Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de PizzaSpliff Bueno pues, en esta ocasión estamos con una partidita más De PizzaSpliff Y bueno pues, que comience la fiesta Vamos a ver si podemos tirar al primero El segundo Vamos Estamos on fire Tercero, por favor Otra, 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 otra Doble, 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 otra, otra, otra Una más, una más Epicidad, Epicidad está atacando nuestro cuerpo Adrenalina A full, si, no, si, si Muere, muere, muere Vamos, 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 ya matamos como a Eh, mil, mil ocho mil Vamos a ver Mil ocho mil, vamos a ver si podemos tirar a Este de aquí de nuevo Si, otra vez Yeah, nige, nige, nige Vamos a ver si tiramos a este Uh Vamos, un fire Un fire, yeah, yeah Vamos a ver Ah, ya les queda una vida Le queda una vida A Aldo Así que vamos, vamos, genial Tenemos todas las vidas Que son cuatro Aunque ahí aparezca que son tres Tengo cuatro Si me matan Eh, va a parecer que tengo tres aún Así que pues, vamos al ataque Lol Y mi mouse Nooo, me hizo perder mi maldito mouse Chicos y chicas Vamos a ver No, no tengo mi pico Lo tengo de nuevo Me hizo perder mi mouse porque me moví todo loco Pero bueno Vamos, vamos, sí Vamos Uno más, uno más Vamos, genial Solo le queda una vida Al Steve No Sí, sí, sí Nooo Me tiró dos viditas más ¿Quién ganará esta partida tan reñida? Ese ya desapareció Un jugador Ah, no, 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 no Le quedan dos vidas Como A todos nos quedan dos vidas Vamos Vamos Vamos, niggas Vamos Una menos Una vida Nooo Una vida menos para cada quien Lol Super reñidos Vamos 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 No 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 Buena partidaza No No me tires No Lol Buena Hemos ganado Pizza Spliff Buena Así que bueno pues En esta ocasión Esto ha sido todo Una partidaza Super épica Así que pues No olviden dejar su like Comentar Suscribirse Si aún no lo están Y seguirme en Twitter Que lo dejaré en la descripción Como siempre Y pues nada Dejen su like Para más minijuegos Como este Épicos Y hasta la próxima Adiós Chau Tan 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 Chau chau